Hola, muy buenas un día más chicos, chicas, espero que estéis muy bien Bueno, vamos ya con el vídeo para mañana, mañana algún buen partido Ese Barcelona-Real Madrid, un Tottenham Chelsea, así lo más destacado Así que bueno, los de hoy todavía nos quedan partidos pendientes Como veis están jugando algunos, sorpresita ahí con el Sunderland Suerte que le fuimos a goles, dije que podía ser un partido donde el Sunderland podía ganar Pero que íbamos a goles, siempre prefiero los goles, ya veis por qué ocurren estas cosas Aunque bueno, en el canal de Telegram sí que es verdad que lo llevamos a Sunderland Nos faltaba este partido que gana una de las dos partes Y bueno, va a ser complicado porque tendría que empatar el partido del Sunderland Con uno menos, 0-2, complicado, pero bueno, yo la verdad que sí que pensé que ganaba Pero bueno, está aprendiendo hasta las dos partes Para que veáis cómo son las apuestas, ¿no? O sea, cuánto pagaría que el Lincoln gane las dos partes Cuota 12, cuota 13, pero bueno, vamos con lo que se ha jugado Se ha fallado el de Argelia, ¿vale? La verdad que pensé, aunque están metiendo muy pocos goles Copa de África Pensé que este partido sí iba a ser de goles Argelia, un equipo muy superior, con buenos jugadores, pero la verdad que nada, 0-0 Partido del Yashira con Alguaz en Emiratos, ahí teníamos más de 1,5 goles Como veis, sin problema, 5 goles, salió muy bien En el Subhanton Brentford tenemos las tarjetas, ¿vale? Más de 2,5 tarjetas Hasta el momento va una, este partido va a estar complicado con ese 3-1, quizás esté un poquito complicado No llevan tampoco muchas faltas, vemos 14 faltas, una tarjeta, pero bueno Hasta el final todo puede ocurrir Cagliari y Bologna, mandé dos opciones, ¿vale? Más de 3,5 tarjetas que ha salido ya Tenemos ya esas 4 tarjetitas y el 1,5 en goles, ¿vale? Nos faltaría un golito ahí Ojalá que se nos dé En el de Sunderland-Lincoln, como os he dicho, teníamos el más de 1,5 goles ¿Vale? Se dio un gol en la primera parte Como vemos, ya hay una roja y penalti para el 0-2, ¿vale? Así que bueno, acertado este también En el Reading Fulham, más de 1,5 goles Lo tenemos acertado también Dije que incluso el Fulham podía hacer sus dos golitos Pero bueno, fuimos al 1,5 en general Y bueno, se ha dado en la primera parte Y tenemos, nos falta el del Sporting de Lisboa Que era más de 2,5 goles, ¿vale? Hemos iniciado la escalera, ¿vale? El partido es para mañana Os voy a compartir aquí la tarjeta, ¿vale? Para que podáis pinchar en el enlace e ir al reto escalera Si no lo habéis visto Y bueno, con tranquilidad Bueno, ahí os explico en el vídeo cómo hacer Es un vídeo muy cortito, de unos 40 segundos Así que nada, siempre con cuidado Ya sabéis, las escaleras son complicadas Y bueno, vamos para mañana Los partidos se han colocado por horario, ¿vale? Así que bueno, vamos con estos partidos de mañana Primer partido Villarreal, Atlético de Madrid femenino La verdad, aquí voy con Atlético de Madrid a ganar Equipo bastante superior Sí que es verdad que Villarreal tiene 6 puntos menos Tendría 14 ahora mismo Pero bueno, es un equipo bastante inferior 12 goles a favor, 35 en contra Atlético de Madrid al revés 31 a favor, 12 en contra Solo un partido jugado entre ellas Ganó 3-0 a Atlético de Madrid Sin problema, yo creo que mañana debería ganar Así que bueno, vamos con que Con que, miren, marcó el Sunderland ahí A ver si llegan a empatar Bueno, Subhanto metió el 4-1 Ahí, esto nos viene un poco mal Pero bueno, vamos a ver qué va pasando mientras Vamos, Sunderland, a ver si nos haces el empate ahí Estaría perfecto Como digo, Atlético de Madrid a ganar ¿Vale? Luego tenemos partido del Pau Panetolikos en Grecia ¿Vale? Equipo superior el Pau Bastante mejor clasificado Un equipo que hace bastante goles Veis que hace Hace una buena media de goles Más de 3 goles por partido En Grecia eso es complicado Suelen ser equipos de pocos goles Pero bueno, este la verdad Que hace bastante goles Tienen ahí algunos partidos entre ellos Y suele darse el 1,5 ¿Vale? Que es la línea que vamos Casi siempre se suele dar el más de 1,5 goles Así que bueno Vamos con esto para mañana Mientras repasamos un poquito Vale, perfecto Pau Panetolikos Más de 1,5 goles ¿Vale? Tenemos el Barcelona femenino Sporting Huelva Barcelona machaca La verdad que machaca Es un equipo imparable 93 goles a favor 4 goles en contra Por su lado El Sporting Huelva No es un equipo que recibe muchos goles Recibe 24 Pero de estos 24 que recibe 5 ya se los hizo el Barcelona En el partido de ida ¿Vale? Le ganó 0,5 Entonces bueno Yo creo que es un partido a los goles Vamos con el más de 3,5 goles Barcelona está en una media De unos 6 goles Por ahí Por partido a favor Así que bueno Yo creo que Que sería bastante Bastante posible Que hagan esos 4 goles ¿Vale? Lo dicho Barcelona Sporting Huelva femenino Más de 3,5 goles Que las chicas Peguen la buena goleada Tenemos Atalanta-Venecia en Copa Vamos a ver Vemos Copa Ronda de octavos de final 20 para atrás Atalanta viene metiendo muchos goles últimamente Quitando el partido con el Genoa Viene haciendo bastantes goles Y veis que Venecia también recibe bastantes goles También hace su golito Podría ser un día que hiciera mañana su gol Veis entre ellos En cambio No se da mucho Ambos marcan Pero bueno Esto es Copa Es otra cosa Y bueno A mí me gustan Me gustan los goles aquí Así que vamos con el más de 2,5 goles ¿Vale? Luego tenemos el partidazo Supercopa de España Yo para mí No es porque sea yo del Madrid Pero pienso que el Madrid se clasifica ¿No? Para la final Viene bastante mejor que el Barça Pero bueno Al fin y al cabo es un Barcelona-Real Madrid Puede pasar de todo Hay veces que el equipo que viene mal En estas ocasiones Se crece Y acaba ganando Juegan en Arabia Como sabéis ¿Vale? Porque no lo sepa No se juega en España ¿Vale? Se juega en Arabia Saudí este partido Mañana 8 de la tarde O la española Yo me voy con las tarjetas Pero me voy a menos ¿Vale? Menos de 7,5 tarjetas Ya en el partido de liga Hubo solo dos tarjetas Normalmente Últimamente Antes si eran partidos de más tarjetas Barcelona-Atlético-Madrid Real Madrid-Atlético-Madrid Real Madrid-Barcelona Pero en estas ocasiones Los árbitros regulan mucho Y más ahora Que van en un país Van a un país extranjero A cambio de mucho dinero Juegan ahí la Supercopa Entonces bueno No 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 se arriegan muchas veces En estos partidos A sacar muchas amarillas La verdad que los árbitros Regulan bastante En estos últimos años Está pasando esto Así que Así que bueno Van ahí a hacer espectáculo Así que bueno Me voy al menos de 7,5 ¿Vale? Es una línea que además Para ser una línea alta No está mal La cuota Podéis bajarle si queréis En 6,5 Yo recomiendo el 7,5 Un poco a menos Pero bueno Ya cada uno Decidís no Tenemos partido En la Premier West Ham Norwich Este partido tenía la duda Entre los corners Y los goles Pero la verdad que el West Ham Hay partidos que no hace tantos corners Otros que sí Pero bueno Hace partido de 8 corners Hace partido de 15 En Norwich normalmente Suele ser un buen equipo A los corners Pero bueno Prefiero en esta ocasión Ir más a los goles Vamos con el más de 1,5 ¿Vale? Así que En la opción elegida Porque dudo un poquito Con el West Ham en los corners A lo mejor luego queda 0,0 Y hay 80 corners Bueno Uno tiene que arriesgar Elegir Así que nada Si lo veis diferente Y os preferís los corners Pues ya sabéis Tenéis que analizar Otros partidos también A vuestra manera Y elegir Vamos con el Tottenham a Chelsea Partido de vueltas Semifinales Copa Ganó 2,0 el Chelsea en la ida Creo que hicieron justo Los cornercitos No sé si al final se pasaron Creo que hicieron como 8 por allá No Fue 6 Pensé que había salido Pero yo creo que mañana Es un partido a los corners La verdad Pensé que había salido más corner En este partido Pero vamos repasando Mientras Mira El Cagliari salió también El más de 1,5 Vamos a repasar un poquito Las tarjetas Puede ser que se nos van a quedar ahí Pero bueno Seguimos con lo nuestro Lo dicho Me gusta un partido a los corners Yo creo que el Tottenham Va a tener que salir mañana con todo Y eso puede traer muchos corners La parte negativa Puede ser que a lo mejor El Chelsea marque rápido Un 0 a 1 Y por ahí Se nos fastidia un poco la cosa Porque el Tottenham se desanime un poquito Pero bueno Yo creo que es un buen partido A los corners Igual Quizá os gustan más los goles En este partido Pero bueno Yo elijo Los corners He visto últimamente Partido del Tottenham De bastantes corners El Chelsea también ha hecho partidos De bastantes corners Así que verdad que entre ellos Se quedaron en 6 Ahora que lo hemos visto Pero bueno Yo confío en los corners Más de 7,5 corners ¿Vale? Y por último El Interjuve Aunque es la Supercopa También final En este partido Si me voy a las tarjetas Porque bueno En este tipo de partidos He visto más tarjetas últimamente Lo veo un poco al revés Que el Madrid-Barcelona Entonces me gusta Me gusta Este partido a las tarjetas Vamos con una línea de más de 3,5 tarjetas Como vemos En la final Algunos van con baja Se juega en San Siro ¿Vale? Por ahí el Inter Podría tener un poquito más de ventaja Porque conoce más el campo Pero bueno Ya entre ellos Más que nada También que el Inter Viene mucho mejor Que la Juve ¿No? La Juve este año Le cuesta mucho El otro día remonto a la Roma Pero le está costando mucho Este año los partidos Así que nada chicos Yo me voy aquí Con el más de 3,5 tarjetas ¿Vale? Esto es la opción Que me gusta Y nada Estos serían todos los partidos Bueno ahí segundo gol Del Sporting de Ligua Muy bien Nos faltaría un golito El Fulham ya sentenció La verdad que el Fulham Equipazo este año Como os dije ayer Ya lo tenemos ahí Bastante arriba Y bueno No me enrollo más Ya seguiremos viendo los partidos Chicos Lo dicho Muchas gracias a todos Por pasar a un nuevo vídeo Espero vuestro like Vuestro comentario Espero que compartáis el vídeo Para que sigamos creciendo Suscribiros Los que no estéis suscritos Así no os perdéis ningún vídeo Y bueno Vamos a ir Poquito a poco A ver que tal Hoy nos está dando mal el día Ojalá que saliera todo Lo que falta En este momento Nos quedaría un gol Del Sporting de Ligua Y bueno Aquí las tarjetas Que ojalá se dieran Va a estar complicado Pero bueno A ver si se pegan Un par de patadas por ahí Se dan unos golpecillos Y Y sacan las tarjetas No de nada chicos Saluditos Que la paséis bien Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!